Me encuentro con los estudiantes de zootecnia de animales silvestres de la Universidad de Ciencias Comerciales en el Zoo Criadero Montserrat. Los Zoo Criaderos son lugares donde se cría animales de distintos tipos, de distintas razas, que ha sido como una de las nuevas ideas que han comenzado a tener y a realizar los emprendedores de Nicaragua para generar ingresos en sus familias. La importancia de los Zoo Criaderos, uno, es que son económicamente rentables para las familias nicaragüenses. Lo otro es que han sido como nuevos emprendimientos para estas personas y han sido de mucho provecho. Y también para nosotros, nuestros estudiantes, además de que nosotros como médicos veterinarios tenemos que comenzar a conocer estas nuevas especies con las que se están trabajando. Es importante saber cuáles son sus tipos de manejo sanitario diferente y así poder conocer y poder crear y generar estas nuevas mentes de veterinarios que no solamente se dedican a la clínica, no solamente sean de producción, sino que también se dediquen a diferentes tipos de especies silvestres y exóticas y animales no convencionales, que hay bastantes pocos veterinarios que se dedican a esto y por eso es tan importante generar estas nuevas ideas a estos estudiantes de veterinarios. ¡Suscríbete al canal! Actualmente contamos con brahman, silky o sedosos del Japón, tenemos codornices, tenemos aztecas, tenemos peking, tenemos gallinas guineas blancas, pintas, hay también RRs que son doble propósitos conocidos. La rentabilidad sí, es un poco rentable dependiendo la raza, dependiendo la raza, por ejemplo lo que son los silkies, ese pollito puede costarte de un mes hasta 15, 20 dólares según la característica y el color de pluma. Hay estándares a trabajar, como por ejemplo una de sus características son que ellos tienen que tener cinco dedos, su piel es morada, los colores llamativos como el buff, el rojo, el perdiz son un poco más caros siempre y cuando sea copete hueso. Puede costarte un pollito de un mes, te cuesta hasta 35, 40 dólares según la genética. Si vos la compras en el extranjero, como los padres de los que nosotros tenemos ahorita, en España nos costaron 180 dólares cada ave, más el envío. Las codornices son las que nosotros trabajamos constantemente todo el año, dado que su producción y reproducción es sumamente precoz y muy rápida. En el huevo a los 15 días nace el polluelo, a las 6 semanas ya adulto empezamos postura con ellos y así procesivamente vamos con el proceso de reproducción de ellos.